Vamos con el primero gente, Fikayo Tomori, que no entró, por lo cual no lo vamos a puntuar Fikayo estaba a un tocado gente, así que entiendo que al final no haya jugado También un solo para Juan Andrés, que se suscribió al canal, grandísimo Gente, sé que está el audio un poco malo, pero es que estoy teniendo problemas técnicos Más bien es un milagro que esté en directo y que vaya todo fluido, por lo cual ya lo solucionaré estos días Mañan, 8 para Mike, gente, creo que Mike se merece una gran puntuación Me parece que fue top 3 del partido y más bien me recordé también de poner, un segundito Voy a poner también las votaciones para que ustedes me digan quién fue el MVP del partido Pueden ustedes votarlos en el chat, gente, ahí está Voy a poner primero Mañan Voy a poner primero Giroud para hacer un top Giroud Voy a poner a Teo Y voy a poner a... ¿Quién más? A Tonali o Benacer Yo voy a poner a Tonali Voy a poner a Tonali Y ahí está, gente, voten en el chat Para que ustedes digan quién fue su mejor jugador del partido A ver, bueno, el chat pide 9 para mañana Nosotros salvó dos goles y unas cuantas pelotas Ya es verdad, es verdad, es verdad Sorry, gente, sorry Tienen razón, tienen razón Tienen razón, gente Ahí está un superchat Grandísimo ahí José Alfaro Sí Puede afichar 9, 9, 9, es verdad, gente A ver, Mañan me pareció que fue un gran partido porque tuvo la tapada increíble El mano a mano contra Dunfries Fue de locos Las salidas estuvo muy bien El gol, gente, nada que hacer O sea, es un gol que le cabecea No, le patea en la cara a Perisic Con lo que es el córner Que es una locura de jugadores Ahí todos metidos Y digamos que peleándose ahí Tapando visión Por lo cual, poco que hacer para Mañan Pero La verdad que, bueno Que gran partido, gente Probó en un partido importante Que es un gran jugador Y que nos sirve bastante Así que, nada Espero que siga así Y que nos siga ayudando Porque al final es un jugador que Ha sido un gran acierto Probablemente de De todo el mundo O sea, de Maldini De Pioli Y de los que le han dado la confianza Rafa Leao Me pareció un partido normal No me pareció un gran partido de Leao Esperaba un poco más de él Tampoco me pareció que jugó mal Pero Me esperaba un poco más de Leao La jugada en la que Brahim Va encarando Que tenía el pase de Leao Creo que al final se la da Creo que ahí pudo haber hecho algo más Pero bueno Al final fue así, gente Tampoco podemos ser tan críticos No apareció él Pues tampoco estuvo mal O sea, tampoco fue un mal partido de Leao Solo no fue un gran partido de Leao Pero no me pareció que estuvo mal Así que bueno Un 6 Un 6 Me pareció Correcto Correcto al límite de lo De lo normal De lo normal Gana Mañan Como el MVP del partido Es sorprendente Pensé que iban a votar más que a Yagiru Pero bueno Seguimos Revich entre otro ausente No estuvo tan poco Porque Pues sabemos que tenía Su problema Al parecer en el tobillo Muy extraño No hay comunicados oficiales Por lo cual No se sabe muy bien Qué pasó con Revich Pero bueno Está afuera No estuvo presente Puede ser útil Pero bueno Al final no fue tan importante Así que bien Seguimos Benacer 8 para Ismael Me encantó Benacer Gente Me pareció Creo que fue el mejor Del medio de campo Del Milan Diría que Tal vez fue el que más Nos dio Marcaje Ritmo Lo vi muy metido En cuanto a Cómo afrontar el partido Me encantó Me encantó Gran partido De Benacer Me encanta Que esté en este nivel Creo que también Le hizo muy bien La Copa África Porque al final le dio Su espacio Como titular Y ya creo que con el Milan Lo debería tener siempre Desde ahora Porque ya que sí es Cuestión de tiempo Para que se vaya Así que yo espero Que se mantenga En el once Sin ningún tipo de dudas Y Me encantó Sobre todo Que los que lo vieron En el directo Y los que lo verán Después en la reacción Sabrán que bueno Que yo Me emocioné un montón Cuando Pio Edi No sacó Ni a Benacer Ni a Tonali Sino que sacó a Kessi O sea yo decía Buah Saca seguro a Kessi Perdón a A Sandro O a Benacer Porque siempre lo hace Y hoy no lo hizo Increíble Porque a Kessi De normal No lo saca nunca Pero esta vez lo sacó Y creo que Acertó muchísimo En Pioli en ese sentido Somos 333 gente Gracias todo por estar aquí Dejar ese like Suscribirse Si sonamos al canal Y también Pueden usar el super chat Para aportar Al canal Para decir su opinión Ayuda un montón también Seguimos Brahim Brahim Díaz Y cambió el partido Un 7 Para Brahim La verdad Que entró Muy metido Muy picantón En el 1 contra 1 Generó muchas faltas Creo que Su único error Son los pases Que creo que No metió ningún pase bueno Porque O sea Creo que a Brahim Le falta En la conducción La toma De decisiones Creo que le falta Saber Cuando soltarla Cuando no Y también Como hacerlo Porque hoy tuvo Un par de jugadas Un pase ateo La jugada de Leao Que se la pasa tarde Inclusive En el gol de Giroud El primero Dispara Brahim Cuando estaban todos Ahí abiertos Para Ser una Posible Posibilidad De pase De gol Y al final Pues Lo hizo Un poco tarde Brahim Minimo en 8 Dice Ismael Antonio Dio una asistencia Y generó faltas Una asistencia ¿Qué? Gente ¿Cuál Asistencia hizo Brahim? A ver El gol de Giroud Es un rebote Gente El gol de Giroud Es un rebote Y el segundo Es asistencia De Calabria A ver Si, si, si O sea Si, si No, no No hizo Asis Pero Pero bueno Pero bien O sea Estuvo bien Para mí 7.5 Bueno Todo el chat Quiere 8 Venga gente 8 Porque si no Aquí me linchan 8 ya está Calabria Gente Pésimo Primer tiempo Pésimo Primer tiempo Pero El segundo Mejoró mucho Un 7 Le metió mucha grinta Es lo bueno de Calabria Que nos asegura Luchar como un loco Y la verdad que lo hizo hoy No fue un día menos Luchó hasta el final Peleó Con garra Con huevos La verdad que Puedo reclamarle A su capitán del Milan Que hoy no fue capitán Todo está Romagnoli Y al parecer Romagnoli será El capitán del Milan Cuando estén todos Así que bien Bien La verdad que Muy muy bien Calabria Sobre todo el segundo tiempo Mejoró El primero Se lo bailó Perisic Muchísimo 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 Pero el segundo Me mejoró bastante Así que Bien Calabria Bien Calabria Seguimos Giroud Un 9 Gente Porque para mí Es el Man of the match Ya que Él solo Se genera El primer gol O sea para mí gente El primer gol Me sorprende Que la gente Diga Que Ah bueno Y Calabria También dio la Asis a Giroud Así que sí También Pero está bien un 7 Porque es que El primer tiempo Fue pésimo Gente Hay que entender Somos muchos hoy Hay mucha felicidad Porque es un derro Y sí Ok Pero hay que entender Que hay que ser un poco Analíticos Bien De los 90 minutos O sea por ejemplo Giroud Hasta el gol Fue un desastre Y Calabria Hasta ese momento Más o menos También jugó mal O sea porque Perisic se lo bailó Luego mejoró Arregló el partido Y Milan ganó Un 7 Giroud Un 9 gente Porque es el 9 del Milan Porque rompió la maldición Porque era uno de los más señalados Porque no estaba ahí Por lo cual Tenía que responder Aplausos para Dos golazos aparte O sea gente Es que Mira Hasta ese momento Del gol Diría que Diría que O sea Era un partido De Giroud Para sacarlo Todos estábamos en el chat Aquí Pidiendo su salida Yo también O sea Saben que yo Yo lo banco un montón Desde el primer día Siempre lo he bancado Pero hoy estaba jugando mal O sea hoy estaba jugando pésimo No ganaba un duelo Con ninguno Y tampoco estaba aguantando El balón Ni nada Y llegó el gol Que es un robo de Giroud Se la roba Alexis Se sacrifica un montón Eso sí gente Jugó malísimo Pero el 9-0 De hoy Porque aunque jugó mal Hasta los goles Corrió y luchó Como un perro Y es uno de los que más lucha Está muy encariñado Con el equipo Lucha como un perro Trabaja Presiona Que es algo que Ibra no hace Obviamente no es rápido Hay jugadores que pueden Presionar mejor Pero muy bien Muy bien Así que Ulala Señores frases Gente Irá El nuevo emoji Para Giroud En el chat Cuando hablemos de él En las puntuaciones Es La taza de café Ulala Magnifique Elegance Elegance Que elegance La de Francia Un café O sea Una taza de café O lo que sea Que esté ahí En los emojis Todo el mundo Poniendo ahí los emojis Gente El primer gol Es un golazo Roba él El balón En una posición Que no debería estar Robando Conduce Creo que son Tonal y Brahim Brahim le pega Para mí O sea Gente Para mí A Ibrahim Fue asqueroso O sea Porque un disparo Que tenía Creo que A Giroud Creo que también estaba Tonari Estaba también por ahí Mesilla Estaba seguro Estaba leado O sea Tenía mucha Posibilidad de pase Y había espacio Y había espacio Por lo cual Creo que era mucho mejor Pasarla que pegarle Por suerte Disparó Hubo el rebote Y Giroud Se barre con el alma Y llega un balón Que yo lo di Por perdido Y hace el gol Gente Hace el gol Como delantero Como a nueve Grande Giroud Y el segundo Gente El segundo Demuestra Por qué Es campeón del mundo Por qué es campeón De la Champions Por qué es campeón De la Europa League Por qué es campeón De la Premier League Por qué es campeón De la FA Cup Por qué es campeón De todo Menos de la Europa De la Eurocopa Que llegó a la final Es un tipo Gente que tiene Galones Galones Y que en partidos Así sabe responder Y hoy lo hizo Golazo Contra la espalda La aguanta Contra centrales Muy difíciles Como son Los del Inter Se gira A su zurda Y la clava Golazo Magnifique Poco que decir Sobre Giroud Gente O sea Redención Y para mí Con este partido Ya tiene crédito Para lo que le queda De temporada Gente O sea No sé cuántos goles Lleva ya Ocho creo Está muy bien O sea Con este ritmo Va a acabar Su temporada Con el Milan Con unos 15 goles 16 goles Por lo cual Está muy bien Es mucho más De lo que A lo mejor La gente se podría Esperar de Giroud Ya que mucha gente Le ha pegado palos Y se puede entender Pero yo Y muchos del chat Lo hemos bancado Un montón Así que grande Giroud Kronich Sin puntaje Sin puntaje Porque bueno Entró poco de tiempo Creo que no se merece Ser puntuado Teo Hernández 8 para Teo Se gana la roja Al final Bueno gente El partido de Teo Fue un sub y baja Tal cual Tanto en el campo Como en el rendimiento Empezó muy bien Bueno Perdón Empezó muy mal El gol de El gol de Dumfries Que le gana El salto Claramente Error de Teo Ahí Pero Osay Bien marcado Menos mal Se salva allí Luego De sufrir mucho Dumfries Para mi Es un gran partido Dumfries Se dieron por culo Los dos De forma simultánea Pero Creo que Pues Al final En general Es un gran partido Teo Empujó bastante Bueno La jugada Que se lleva Como a 3 Increíble Y bueno Se gana la roja Que esa roja Gente Está totalmente Justificada Aparte Teo Tenía ya Acumulación de amarillas Por lo cual Con esto ya se limpia Y Estará libre Para los partidos Que vienen Que es algo bueno Porque se limpia Su Historial Con las amonestaciones Y bueno Gran partido de Teo Gente El caballo La moto El tren Grande Teo 1-8 para él Seguimos Salemerca Mal partido La verdad O sea Sobre todo Todos los primeros Minutos del Milan Fueron muy malos O De baja calidad Creo que mejor Hizo Sassana Maker Fue la jugada Esta que se combinó Con Leao Que dispara Y le pega A Bastoni Pero Poco 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 Poquito Sandrito Sandrito Tiene más Tiene más Técnica Y más Conducción Por lo cual Ven a hacer Se retrasa Un poco Bajo Saca El equipo Y tonal Un poco Más mixto Te va Al Ida y vuelta Box to box Te roba balones Te presiona También te puede Regatear Y gente Hoy sacó Dos disparos Dios El primero Que le saca Sandano Y dice Dios Como entraba Eso gente Yo me desnudaba En directo La verdad Yo me fuese Desnudado En directo Nueve Nueve Es que gente Nueve Es mucho Bueno Lo dice todo el chaval Mira gente Porque es Nally Y porque Ok Nueve A ver Iba a poner Ocho Porque también Hubo un par De errores Que le recuerdo Y un par De malos pases Y también Porque al final La jugada Con Dunfries Que él pierde El balón Que luego Te va a hacer La roja Se pudo haber evitado Aparte también Por si Teo No hacía Esa falta Quien sabe Si el inter De esa jugada Fase empatado Pero bueno Nueve Porque es el derbi Porque es Tonali Porque es un papucho Porque es sexy Ok Tonali Nueve Ok Let's go Ok Let's go Grande gente La bandera del Milan La bandera del Milan Gente Este hombre Nos va a representar Por mucho tiempo Nos representa Lo amamos Le queremos Todo O sea Nos encanta Tonali La encuesta va Ganando 45% El MVP del partido Mañan 41 Giroux Teo 3% Tonali 11 Bien Me parece que tiene sentido Lo que la gente Está diciendo Seguimos Ya Que nueve es mucho Gente Nueve es mucho Ya Ocho Ocho Porque ya puse Le pongo nueve Y el chat dice ocho Le pongo ocho Y el chat dice nueve Gente Para mí es ocho Por lo cual Son mis puntuaciones Respetar El calladito Como hace el chocas Seguimos Bakayoko Entró Pero creo que un minuto Por lo cual Ni lo voy a calificar Florenzi no jugó Que me sorprendió Creo que iba a jugar Pensaba que iba a jugar seguro Y Florenzi no jugó Gran partido de Adesio Gente Aplausos para el capitano Me encantó Me encantó el partido De Alesio Gente Me encantó Creo que Es un grandísimo Central Que se sigue Redimiendo Partido tras partido Partido complicado También Y rindió muy bien Salvo unas cuantas Buenas jugadas Jugó Bastante tiempo El partido Con Con faltas Con algún Que otro jugador Perdón Amuestrado Jugó Por la falta De Checo Que bueno Una falta Que está bien Y nada Muy bien El capitano Grande mi capitano Ojalá que le renueven Yo quiero que se quede Porque nos quiere un montón Así que grande El capitano Muy grande Coño Muy grande Frank Kessie El peor El peor Me tapo los ojos Para no recordar Su partido Ay por Dios O sea gente Lo que ha sido Kessie Lo que ha sido Kessie Lo que ha pasado Hacer este jugador De arriba Para abajo De abajo Para arriba De arriba Para abajo De arriba Para arriba De arriba Para abajo De arriba Para arriba Que si los primeros tiempos Del Milan Pitado por dos Anciro Mil veces que Hidro Lo han pitado La temporada pasada Nivelazo El mejor del Milan Redención Dice que va a renovar No renueva Vuelve Falla un montón Falla en partidos claves Contra Creo que fue contra Le digo Madrid Y hay uno que otro más Mal rendimiento Inconsistencia Vuelve Tarde De la convocatoria Con África Y con Con la competición Vuelve Juega mal Pocas ganas Gente Este hombre Ya Yo creo Que el Milan El once del Milan Actualmente O el medio campo Es Venacer Tonali Cien por cien Sin lugar a dudas Espero que Pioli Lo entienda Me sorprendió Cuando vi A Kesi salir Porque Siempre lo ha dejado A todos los partidos Y más un derbi Y lo salgó Bien Pioli Ole por Pioli Ese momento Me emocioné Ya lo verán después En la reacción Que voy a subir Editada Pioli 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 A ver Que lo pienso un poco Pioli Un ocho Un ocho Porque creo que el primer tiempo Lo perdió El primer tiempo Lo pierde bastante El Inter fue muy superior El segundo Hace un buen cambio Para mí Que me decía Centro bien al partido Metió a Brahim Y sobre todo Gente para mí Que ya Sacaba a Kesi En vez de a los otros dos Le da Una gran puntuación Se lleva el derbi Bien Pioli Bien Pioli Y gente Rebic Fuera Titular De normal Juega siempre Ibra Titularísimo Tomori Titularísimo Kiayer Titularísimo Cuatro jugadores claves Del Milan Y Pioli hoy Ha hecho tres puntos Sin estos cuatro Para los que Siguen con el Pioli Out En Twitter Seguimos ¿Qué nos falta? Uh El Ulú Ocho Para Kalulú Aplausos para nuestro pana Grande Kalulú Grande Kalulú La verdad que Un buen partido Desde nuestro Central francés Creo que Perdió algunos duelos Sobre todo en el primer tiempo Sobre todo para mí Él es el culpable Del gol de Perisic Creo que ahí Pierde la La marca Más bien Un poquito menos gente Siete 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 porque Para mí En el gol Es culpa de Kalulú Para mí Es culpa de Kalulú Veanse la jugada Estoy viendo que en el chat Están poniendo todos Ocho y nueve Para mí que es culpa De Kalulú Porque miren la jugada Creo que lo tiene Marcado él Y el balón Va bajando Y creo que Falla el cabezazo O calcula mal Pero bien Estuvo bien Un siete Bien El error Le quito un punto Para mí ocho Aparte de esa jugada Ya El clon de Tomori Ya Yo bueno Yo siempre que lo veo Digamos que Pues Digo que es Tomori Pero porque me viene Esa vez un flashback En plan de que Hostia Es igual Corre igual Tal Todo igual ¿Quién nos falta? Oh Yo no me sigo Yo como bonito Brasileiro Kalperiña Gente Gran cambio Buen cambio de Pioli Aplausos para nuestro Repartidor Humilde Hoy gente Hice un buen partido Entró bien Tampoco fue un partidazo Pero entró bien Entró Bastante Bastante bien Creo que A veces Es Es un guerrero Me gustó Como entró Tampoco fue que hizo Demasiado más que Sale el make Fue mucho más clave El ingreso De De Brahim Pero Me gustó Me gustó Entró bien Metido Peleó Solo que siempre Busca jugadas Imposibles En plan de Driblarse a cuatro Pero bueno Me gustó Me gustó I like it I like it That shit Me gustó Y gente Creo que no falta nada Ya A ver No No falta nadie Bueno Ibra No jugó Pero bueno F por Ibra Aunque al final No hizo falta Cerramos la encuesta MVP del partido Se lo lleva Mike Mañan Pensaba que iba a ganar Giroud Gana Mañan Y se lleva El MVP Segundo lugar Para Olivier Giroud Con 40% Y Tonali con 10 Y Teo con 2 Esas fueron Las puntuaciones Del Milan Y el Inter La victoria del Milan A un punto De liderato Si les quiere Mucha gente Un solo para los que están Viendo este video En el canal Y nada Seguimos con el directo Y adiós a los del video Cuídense ¡Suscríbete al canal!